Hola, hola amigos suscriptores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, pues aquí Inmer y yo Solo Inmer va a acompañarme porque voy a ir a votar, a ver qué tal me da Si no nos dejan entrar, si no nos dejan entrar grabando, pues no les vamos a poder grabar Pero si nos dejan entrar, les vamos a dar ahí un chagadito a ver cómo va a estar esa situación Y pues estoy nerviosa ¿Tú estás nerviosa? Voy a votar por todos Por todos, a votar por todos, así que estamos a ver si ya, a ver cómo nos va Así que no se pierdan el video que ahí les voy a estar contando detalles de cómo estuvo esto Bueno amigos suscriptores, ya voy casi llegando al centro de votación Y voy nerviosa y miren a quién llegó ya, ¿Peta? ¿Ya votó o Peta? Inmer, ¿cómo te sentís? Es la primera vez que me vas a acompañar La vez pasada también me acompañaste, ¿eh? Yo no venía a la lección Ah, venía a la lección Ah, decirles que si me preguntan por la lección no la trajimos porque mucha aglomeración de gente Y no quiso venir tampoco Ay, ¿qué? Venimos a lo inmería Así que vamos a ir a ver si nos van a dejar entrar con la cámara Y pues... Ay, estoy nerviosa Estoy nerviosa Así que vamos a ir a checar ¿Ya llegamos? No, ahorita A las crocitas Y yo bueno, ay, disculpe, aquí votan Ay, ¿qué? ¿Peta usted no está nerviosa? No No Estoy nerviosa ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ajá ¿Qué está votando ahorita? Ahorita Ahorita vamos a ver ¿Por qué? ¿Cómo está este ambiente? ¿Cómo está este ambiente, gente? No, hombre, le voy a hablar a un chavaco que venga a dejarse a recibirse al portón Qué nervios Vaya, vaya, vaya Todavía no has terminado broncearte ¿Ya? Sí Hola, bueno Ya tengo mi dui Qué nervios Vamos a ir a ver ¿Cómo nos va? Acompáñennos Bueno, ya voté Ya les voy a enseñar Ni se me echa de ver mi dedo manchado Creo que mi piel no agarra Y no les pude grabar porque no me dejaron entrar la cámara Ni dejaron entrar a Inmer Así que el videíto de la votada se los debo Pero igual, ya voté Ustedes si no salió a votar Vayan a votar Así que Les voy a estar grabando cuando llegue a Chilanga Vámonos porque Ya estuvo Oficialmente estamos en la ciudad de Chilanga, gente Vamos a ir a ver, a ver qué Qué tal nos va Inmer, teneme que la mochila El teléfono, el teléfono, el teléfono Papi Vamos Ay, me paró en mi parte Vamos Vamos que la peta va a ir a votar Vamos a ir a ver el botón de la peta Miren, ahí está la peta Anda en su nave la peta ahorita Pero, ¿dónde? Vamos a ir a ver Bueno, miren, estamos en Chilanga En Chilanga, en Chilanga Y hay fila para entrar Vamos a ver Estamos en Chilanga, en Chilanga ¿Quieres comprar algo? Así que esto es una fiesta política, gente Pero es que en la tarde se llena más Aquí estamos en el centro de votación en Chilanga Por no me dejan entrar con la cámara ¿Verdad? Pero Ay, me asustaste No me dejan entrar con la cámara Pero aquí estamos Ya está Inmer comprando Dos y una minuta Aquí va entrando la gente Ya a votar ¿Tenés? Te voy a dar Vamos Vamos a ir a sentar A comernos esta minutita, gente Porque No nos dejan entrar A grabar adentro Así que entonces Nos va a tocar sentarnos Aquí afuera Amigos, aquí estamos esperando que la peta salga Porque a la peta le tocó votar en la ciudad de Chilanga Y a mí me tocó en un centro de votación cerca de allá por las cruzitas Entonces Este, ya Ya yo voté Ya les voy a enseñar mi dedo manchado ¿Sí está mi dedito manchado? ¿Sí está? Ya fui a votar Ya fui a votar Entonces estoy esperando que ella salga Ya cuando ella salga La vamos a La vamos a entrevistar a ver qué nos dicen Entonces Y pues Lo malo fue que no me dejaron que le grabara Yo me hubiera gustado Que ustedes entraran conmigo Y pero me dijeron No, ni siquiera ahí me dejaron entrar No puede entrar menores de edad Me dijeron Así que No entramos Así que por eso el mejor ¿Qué edad hizo que era mayor edad? Ay, esa carita, mi amor Bueno, les cuento que ya fuimos a votar Ya, este Ejercí mi derecho como ciudadana de Salvador Ya ejercí mi derecho Ya fuimos a votar Y pues me siento muy contenta Me siento muy contenta De haberlo hecho Porque es un derecho No importa por quién vote No importa por quién va a votar Por quién votó Por quién quiera usted hacerlo No importa Lo importante es que usted ejerza su derecho Y no le tenga miedo a las críticas O decir Oh, no, que no quiero votar por ese partido Porque no va a ganar Y después me van a hacer chiste Y así No, no importa No importa Este La verdad pues No le puedo decir por qué voté, verdad Pero ya lo hice Y me siento muy contenta Me siento muy contenta Papá lo vino y lo hizo Vino y lo hizo bien temprano Bien tempranito Iba para decirle que a las 10 Ya estaba en la casa de vuelta Porque él bien tempranito vino Y pues él Un hombre de experiencia Dice él ¿Puede de los primeros? Sí En el primer viaje De los carros que bajaron, verdad Que en el primer viaje bajó Y en el primero que iba para arriba En ese subio Así que Pues ¿Qué les puedo decir? Es Es bonito que esta fiesta Es una fiesta cívica Una fiesta Tal vez no cívica Pero una fiesta muy bonita Que lo importante es que uno se divierta Vamos a chequear Vamos a chequear a ver si ya salió la PET No, de aquí La que va para alcalde Entonces Como quiera uno se pone algo nervioso Porque Miren la del Parlasen Casi mide metro metro Tremenda página La que le dan a uno Tremenda papeleta Díganme así Y No los colpaste No No los colpaste No Que estaba súper nerviosa Ahí va Pero Igual Este Ya votamos Así que Di tres votos este día Para el Parlasen Para diputado Y para Alcalde Así que Pues Ahí vamos A ver ¿Qué pasa? A ver qué pasa ¿Verdad? Así que Pues Nada Espero que ya toda la gente Lo haya hecho Porque veo que hay mucha gente Todavía aquí En este centro de votación Que está en el En el centro escolar En Chilanga Veo que está algo lleno Donde yo fui estaba vacío No había gente casi Pero Bien Ya Ejercimos nuestro voto Así que vamos a esperar A ver qué dice la PET Cuando salga La PET ya salió ¿Cómo le fue? Bien ¿Votó? ¿Ya me echó el dedito? Sí ¿Y no se hizo bola Con lo de las papeletas? No Con la del Parlasen Estaba complicado Sí Pero Aquí a todas las caritas Por eso se estuvo Tanto Qué barbaridad Era más fácil Volver a la bandera Y ya Qué barbaridad Pero ella la carita Y las caritas Que quería manchar Vas a creer Dios mío Bueno mis amores Ya Ya La PET ya salió Y nosotros Nos vamos a despedir Porque ya votamos Saludos Ya votamos Yo ya voté También Ya votamos Ya voté El dinero Pero con nena va No No Ah Ya no No No